Mierda y esa tipa Coño pero ya está heavy Pero ahora vivo Ay pero Dios mío mano pero tú si estás bien Te sentías casi Y ese es tu novio Mira Conmigo no oíte Oye mi número es 849-343-7979 Te voy a meter el papelito y András ya tú sabes Ey cuídalo oíste Ey Que pasa lo más raro